Bueno, señores, aunque Shakira ya tiene listo el acuerdo con Gerard Piqué para traer a sus hijos a la ciudad de Miami, todavía le queda un asunto muy importante que resolver en España. Así es, y es el lío de los impuestos en donde la fiscalía sigue pidiendo más de 20 millones de euros y hasta cárcel para la colombiana. Tania Charri nos cuenta lo nuevo que está pasando con todo esto. Cuéntanos. Tania está desde Los Ángeles. Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Dayanara? Pues felices. Sí es cierto que Shakira ha encontrado nuevamente el amor, se lo merece, y sobre todo que parecería que ya se le están solucionando todos sus asuntos. Por ejemplo, el primero de diciembre tendrán que llevar ante la corte el acuerdo al que llegó con Gerard Piqué para poder llevarse y trasladar a los niños a la ciudad de Miami en las próximas semanas. Lo que también está por definirse es el asunto con la hacienda que tiene en España, en donde tendría que pagar millones de euros, y aquí está lo último que está pasando con esto. Aunque muy pronto Shakira podría estar durmiendo todas las noches en Miami, deberá estar regresando a España ocasionalmente, porque el acuerdo al que llegó con Piqué acerca de la custodia de sus hijos tendrá que ser ratificado en los próximos días en los juzgados de la madre patria. Por otra parte, Shakira no quiere dejar cabo suelto en ese país y sigue con su afán de demostrar que no tenía que pagar impuestos entre los años 2012 y 2014. Ahora la colombiana envió unos nuevos documentos a la corte y a través de este comunicado está acusando a los fiscales de lanzar una campaña de difamación en su contra. Dice que violaron su derecho a la privacidad al manejar los asuntos de manera tan pública y sin la presunción de inocencia, y que han querido forzarla a que se declare culpable. Lo cual podría ser que la fiscalía española, como reacción punitiva ejemplar, pues pudiera estarse valiendo de su figura para instruir o hacer una especie de pedagogía a los demás contribuyentes en España de que nadie, incluso Shakira, la gran Shakira, pues estaría exento de las obligaciones tributarias y de su cumplimiento. A pesar de que ya un juez español determinó que la cantante fuera juzgada por supuestamente no pagar esa suma, ella está demostrando que pagó en esos dos años 10 millones de dólares en Estados Unidos y que España solo representa el 2% de sus ingresos totales. Si no, la reintegración del dinero evadido, y en este caso me consta que Shakira ya ha regularizado su situación tributaria en España, pues ya ha hecho el pago de la totalidad de la deuda, incluso ha adquirido los intereses y recargos correspondientes a la misma. Lo cual no serviría en este caso como excusa absolutoria para la misma, pues realizó el pago una vez ya iniciado el procedimiento penal contra ella, pero sí serviría como atenuante para que se le aplicara la pena mínima exigida en el artículo del Código Penal. Según los entendidos, si Shakira es declarada culpable, tendría que pagar una multa de 24 millones de dólares y también piden hasta ocho años de cárcel. Pero eso no aplicaría porque cada delito tiene una pena de menos de dos años y puede ser aplicado sin necesidad de estar en prisión. Fíjate, mi querida Dayanara y mi querido Raúl, que ya la Fiscalía le habría ofrecido un acuerdo a Shakira, el cual ella rechazó porque no estaba dentro de las expectativas. Shakira sí ya quiere demostrar que no defraudó al fisco español, que incluso la Fiscalía dice tener aproximadamente 250 testigos que indicarían que dentro de ese tiempo Shakira estaba allí, pero dicen los abogados de Shakira que solamente estos testigos la vieron una vez en la vida y no pueden ser testigos para decir que Shakira estuvo más de 183 días en España durante el 2012 y el 2014. Y han hablado tanto de que Shakira pudiera terminar en la cárcel que no creo que nunca en la vida. Esa es la intención, lo que están tratando de hacer es que pague porque ni fue a la cárcel Ronaldo, ni fue a la cárcel Messi y a los dos le pedía la Fiscalía en España muchísimo, muchísimo dinero de los impuestos que dicen que habían tratado de evadir. Es algo serio, pero definitivamente... Y es muy serio, muy serio. Bueno, buenas. Gracias, Tania. Pero obviamente usan a todas estas personas como un escarmiento para que la gente que paga los impuestos lo siga pagando. Sí, por eso, para que vean la importancia, sí, la seriedad del tema, pero ir a cárcel ya eso es otro... Gracias, Tania. Gracias. 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 Gracias.